Hola Youtube, vamos a seguir con el Final Fantasy XV, seguimos en el capítulo 5, os acordáis que conseguimos las 3 piezas de la Moon, y ahora tenemos que ir a rescatar nuestro Rentalia a una base de enemigos, así que sin más dilación, dale Manolo! Bueno pues ya estamos llegando a la base de los malos donde está el Regalia. Aquí tienen como una especie de rayo, ¿no? Acampan en el santuario de Southmoke, pues nada, vamos a acampar con unos colegas. Y vamos a machacar a los putos imperiales. Pues como Star Wars, pero en Massmolone. Ah, yo paso, 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 yo paso. Paso de luchar que estamos en una misión principal. Seamos, seamos serios. Seamos, seamos serios. Sonidos. Vamos a ver que elegimos Vamos a dar comida a los chocobos Mmm, qué rico Curry verde caldoso Excelente Mira cómo comen los chocobos Piu, 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 piu Está chula la bola, eh Voy a guardarla Aquí con los ojos rojos Pues hala, a ver cuál es el plan de Ignis ¿Alguna idea de Ignis? A dark one, as it were A frontal assault would leave us exposed But if we move under cover of night We might be able to infiltrate the base unnoticed And until then We learn all we can about the base's design And attempt to narrow down the regalia's location I'll analyze what intelligence we have available to find us a way in Sounds good, Specs All right, I'm gonna get our wheels back Sí, vamos a comenzar ahora, ¿no? Al fin y al cabo ¿No? Claro que sí No saben lo que les espera Esos hijos de puta Mira, parece un templario, ostia Infiltrate en la base Pues venga, vamos pa' allá Como unos ninjas Bastión de la cheole Base activa Venga, por él Misión de infiltración en las bases imperiales Pero ahorita con Lux Mortis Contra la espalda de los rivales Y acabarás con ellos De una única y sigilosa manera Vale Vale, ahora que se ha dado la espalda, ¿no? Romano de los soldados con Lux Mortis Uno Y dos Excelente Oh, sí Como un boss Como un boss Como un dios Pues venga Cuidado con los focos Mira, ya te lo dice también Si es que no me haces caso, Mortis All right All right, all right, all right Hostia, pedazo cachado, ¿no? Ay, que no se está viendo Hola No, no nos ve Nada por aquí, nada por allá Ah, y se va Excelente Ah, pues esto está lleno de De robotillos, ¿eh? Pues nada, nos mantenemos Keep to the Shadows En las sombras Target the blind spot One hit, one kill De regla a tres soldados imperiales Con Lux Mortis Mira, ahí hay uno Tumba Otro ¿Y dónde está el tercero? Ahí está el tercero Excelente No me ve nadie Hay unos focos, ¿no? Esos focos Si me acerco Supongo que se activan Ah, no pasa nada Si me acerco a los focos Vale Hay una puerta con una llave ¿Y ahí qué más hay? No sé si hay que ir por aquí, ¿no? A ver Por el otro lado ¿Qué hay? Vale, hay unos focos Y... Parece que más gente, ¿no? No sé Solo iremos por el otro lado Que parece que es más... Está más... Más vacío Y no queremos liarla De momento Hala, hackeado ¿Quién me ha dicho la contraseña? Nadie Pero nosotros la sabemos ¿Esto es lo que está empoderando la base? Un generador de una descripción de Magitech De alguna descripción Sí ¡Más vacío! Ahí hay un No es ¡Suscríbete! Có Pistolas, pues nada, yo no usar pistolas que no me molan, así que voy a ir a espada más. Porque además son de nivel 16, así que hay bastante diferencia. ¿Quién más queda? No hay más. Excelente. Es una pena que me hayan visto, pero bueno. Busca el regalia. Pues parece que está por aquí, ¿verdad? A ver, aquí seguro que hay algo para coger. Excelente, aquí hay algo para coger. Una hit de cibu. Y aquí está el panel que hackeamos sin ningún tipo de problema. Y ahí está el coche, ¿lo veis? Ha sido rápido. Encontré el coche, ¿no? No sé por qué me parece que no es tan fácil. Lo he sabido. Un bicho bastante grandote. Pues bueno, vamos a por ello. ¡Hostia! ¡Hijo de puta, tío! ¿Qué es esto? 80.000 misiles. Un tipo de respeto, ¿no? A ver, quería mirar qué es lo que le hace daño, aunque siendo de nivel 23 tampoco creo que haya mucha diferencia. Pero bueno, siempre está bien estar preparados, ¿no? ¡Sednos gentlemen! ¡Vamos a destruirle con lo que más le dará! Joder, sí que tarda, tío. ¡Cago en la leche! Vale, escudo y artefactos. Pues nada, te voy a dar con la espadada, pues listo. ¡A la dios, pierdecita! ¡Cuidado que estos bichos explotan! ¡Cuidado que estos bichos explotan! Están viniendo más. ¡Esto se está llenando de bichos! Vale, yo paso de ser la ametralladora. ¡Vamos a lo que mola! ¡Señor! ¡No se escape, por favor! ¡Es de mala educación! Aquí no hay nada. ¡Toma, por favor! ¡No se escape, por favor! Quizá peca un poco de no utilizar las habilidades especiales. Pero es que... no sé. Me da la sensación que es gastar maná al obijo. Es una chorrada, ya lo sé. Señor, no escape, por favor. Excelente. Vale, nos vamos al estudio del Generator de Magic Tech. ¡Sí, señor! Vale. No, por aquí no se puede... Por ahí parece que no es. No se puede. No se puede. ¡Ah, por ahí debe ser! Vamos a hackearlo esto... Voy a poner 1, 2, 3, 4 así por casualidad... Oh, yeah! La toda base es su juego. ¡Nos vemos nada atrás! ¿En qué que están? ¡Ah! 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 ¡What the fuck! Hay que regalar los misiles, tío. Bueno, vamos a dar la torre. La torre mágica de Magic Tech. La torre mágica de Magic Tech. A ver... Ahí está. ¡Ups! Ah, pero es el mismo tipo que la otra vez, ¿no? Pues... Voy a cargar nuestro de aquí arriba primero. ¡Joder! ¡Ya empezamos con los misiles, tío! ¡Pero qué pasa! ¡Masta de misiles, tío! ¡Los misiles son malos! ¡Ya! ¡Qué agresividad! ¡Hala! ¡Ah! ¡Te va a dar por culo! ¡No es una cosa! ¡Ah, mira! Ahí está el cacharro. Esto tarda mucho en cargar. Tarda muchísimo en cargar. Y tampoco veo que haga mucho daño, la verdad. No te lo ves al suelo, me cago en la leche. Venga, vamos a empezar otra vez esta vez con la torre. Al suelo otra vez. Ah, con la pula. Pues ya pasó esto, tío. En momentos de necesidad, la Moku dirá de ayuda de Noctis. Amplia el poder del Sidereo del Rayo para fulminar a todos los enemigos presentes. Vale. ¿Y cómo coño...? Ahora no me dice... Ahora mismo le puedo usar el Sidereo, ¿no? O sea, le puedo usar el Cone Spectral. No, el Sidereo no aparece por ningún lado. Venga, pero ¿dónde coño...? No, no sé. Estaba mirando si no se haría por algún lado, pero no. No lo he visto. Ahora le he dado al... He llegado al Cone Antiastral este. Cone Spectral, pero no... No lo he visto. ¡Vale! Con la erradicación de... ¡Ahhh! ¡Halo, Bruca! Bueno, pues ha matado a Cristo, ¿no? Uy, cuantos robotitos No me jodas que tengo que ¿Por qué no te acercas un poquito Para que llegue hasta ahí, hombre? Que está muy lejos Me va a hacer bajar Me cago en la leche ¿Quién? No hay nada más, ¿no? ¡Oh! ¡Bota! ¡Oh, hola! ¡Apúñate! ¡Bien, chiquita! ¡Ceo! 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 ¡Hemos en las ruedas ahora! ¡Ceo! ¡Ay! ¡Ups! ¡No! ¡Toma por tu robotajo de mierda! ¡Ah! ¡Ah! ¡No me dejo porque a veces explotan! ¡E-Soli! ¡Ah! ¡Ah! ¡Es que están tirando! ¡Esto es que están tirando! ¡No! ¡Están tirando bombas desde no sé dónde! ¡Ah! 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 ¿Dónde están los malos? No los veo. ¡Joder, me da, hostia! ¡Mirado! Voy a invocar al... al bicho este. ¡Ay, ay, ay! ¿Qué es esta mierda? Hombre, es... es el puto Gandalf. ¡Gandalf! ¿Qué pasa contigo? ¡Gandalfito! ¡A tomar con el culo todo a Cristo! ¡Sasca, sasca, sasca! ¡Ha sido brutal! ¡Gandalfito! ¡Gandalfito! Todo está despejado de todo un Cristo a muerto. Pues venga. ¡Vamos a por nuestro cochecito y nos piramos de aquí de una puta vez! Pues sí, pues sí. A ver. La verdad es que para encontrar el puto coche hemos tenido que dar una puta vuelta de la leche. Pero bueno, ahí está. Así que no... ¡Hm! ¡Hostia! El hermano de Luna, ¿no? Joder, si que esta a ganar la cancha o se espía Hey, que te va a cargar mi coche, hijoputa A Gladio puede, pero a mi coche no Bueno, vamos a hacer Debería que el Chosen Falle, eso también es suerte Yo diría que eso es suficiente Una mano, señoras No de ti Oh, pero yo estoy aquí para ayudarme ¿Y cómo es eso? De tomar el ejército ¿Quieres que nos crees eso? Cuando la próxima nos reunimos, va a pasar a la mar Por favor Just so happens, we have business of our own With the tutelary deity, ¿no? Fare thee well, your majesty And safe travels Me ha encantado el sutil toque de mano que ha hecho para decirle al pavo Pírate una puta vez Ravus Nox Florey First son of Tenebrae And elder brother To Lady Lunafreya And long last The Imperial blotades of the Sky and Roadways have been removed The Imperial Army Pues vamos a ir para allá O sea, no hay fallo Vamos hacia el Stalum a hablar con Iris Bueno, pues ahora aquí en un momentito Hemos llegado al Stalum Habéis visto, ni os habéis enterado Y vamos a hablar con Iris Que nos está esperando aquí en la ciudad La hermana pequeña de Gladio Y que le molamos además Por lo que nos hemos dado cuenta Creo que le molamos un poquito Es normal, somos un tío terriblemente atractivo Con ese aspecto emo Los ojos achinados a fules Somos el terror de las nenas Excepto de Cindy Que parece que es la única que pasa de nosotros Es la tía que está más buena del momento Que ha salido del juego Y pasa de nosotros como de la mierda Pero bueno Ya no te era el viejo, ¿no? Sé, parece que sí ¿Qué te crees? ¿Qué pasó a Jared? ¡No había nada que podíamos hacer! Y el niño se ha quedado solo Un pobrecito Y el niño se ha quedado solo Lo prometo. Yo... ...c acredito en ti, Prince Noctis. ¡Vendeta! ...y vamos a Kayim. Nos... ...nos podemos simplemente estar aquí y hacer nada. ...y me entiendo. 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 ...y me entiendo en ese estado. El tío puede con todo el puto ejército. ...y me entiendo. Ha sido una pesadilla No te preocupes, Noctis Bueno, pues nos hemos pasado el capítulo 5, chicos Esto va viento en popa Espero que os esté molando La verdad es que está muy interesante Espero que Que sigáis viéndolo Dale un like si os ha molado el vídeo Suscribíos que es gratis Y nos vemos en el siguiente Adiós